Hola, hola amigos del Faraday, bienvenidos una vez más, mi nombre es Víctor González y el día de hoy estamos con una reina venezolana, Michelle Roxana, Miss Earth Venezuela 2019, a un día de que partas a Filipinas, a un mes de la noche final, ¿cómo ha sido el cambio? ¿Cuánto has aprendido desde la noche de tu coronación? Wow, ustedes no saben los cambios que han habido durante este poco tiempo, porque ha sido súper corto, desde el momento de la coronación hemos tenido tan solo un mes de preparación, creo que habían muchas cosas en juego y hay muchas cosas, había muchas cosas que aprender antes de mi partida a Filipinas, pero creo que todo esto se obtuvo, ya que por lo menos de 24 horas al día, 20 horas estuvimos en actividades realizando cada una de las labores que nos correspondían, estuvimos desde gimnasio hasta clases de baile, clases de oratoria, clases de inglés, de maquillaje, de peinado, de estilismo, cambio de look, cambios de outfit, qué te vas a llevar, qué no, incluso hasta hoy, hasta el día de hoy estamos realizando lo del video del ecosistema, que es un video que va a ser súper importante, impactante allá en Filipinas, porque vamos a dar a conocer lo que es Venezuela, las causas que tiene Venezuela, lo que podemos cambiar y que no solamente sea en Venezuela, sino que sea en Venezuela y en el mundo entero entonces este ha sido un tiempo muy, 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 muy pequeño, pero en el que he tomado tantas cosas y que me he aprendido a conocer a mí misma y bueno, han sido cambios, cambios, cambios grandes Rescatando un poco la noche de tu coronación, quisiera saber si has limado asperezas con esas candidatas o excandidatas que luego salieron a mostrar su descontento con los resultados Definitivamente así ha sido, porque durante toda esta preparación nos hemos encontrado, nos hemos visto en diferentes lugares, creo que una de las cosas que pueden sentir algunas de las niñas es que cuando vamos a un concurso de belleza, todas vamos a competir, todas vamos a una corona Muchas personas piensan que es mentira que puedes hacer amistad, yo siento que sí, que sí puedes hacer amistad en un concurso de belleza, pero hay personas que sienten que no, que cuando vas a una corona vas a una corona y creo que eso le sucedió a muchas, que no supieron llevar el después de un concurso de belleza que no supieron qué hacer después de un concurso de belleza, ya que nosotros nos veíamos todos los días estábamos todos los días en actividades, todos los días estábamos juntas, entonces fue un tema así como que bueno ya se acabó, ¿qué hacemos ahora? Creo que eso fue el descontento de muchas niñas, de que no sabían cómo llevarlo y eso lo estuvimos hablando, o lo estuve hablando yo con alguna de mis compañeras, como te dije, he tenido el placer de hablar con unas de ellas y me lo han comentado y me dicen, bueno ya pasó, nosotras después decimos ay, ¿qué vamos a hacer? y entonces, y ya no tenemos las actividades que teníamos que hacer y hay unas que dijeron, sí, nos comportamos así, pero realmente no sé por qué lo hice, me dejé influenciar por otras compañeras y creo que fue eso, creo que fue el no saber cómo llevarlo y al no pensar con la cabeza toman ese tipo de decisiones. Lo importante es que ahora todas están ligando a que traigas esa corona. En el concurso internacional del año pasado, las candidatas del Miss Earth 2018 denunciaron eso luego del concurso, ¿cómo se prepararía Michelle Roxana en caso de que eso sucediera? Realmente creo que cada una tenemos la decisión de aceptar o no cualquier propuesta de que nos venga y no solamente un certamen de belleza, creo que vivimos un día a día en que las propuestas están al aire y cada una debemos saber qué tomar y qué no, somos mujeres mayores de edad y por eso somos mayores de edad porque sabemos lo que queremos hacer y a dónde vamos y lo que queremos lograr, ¿no? Entonces muchas veces no es culpa de una organización, es culpa de nosotros mismos que queremos aceptar o no queremos aceptar algo. ¿Cuál es el nombre de super heroína que va a llevar Michelle Roxana al Miss Earth? Wonder Woman. ¿Cómo te presentarías entonces? I am Wonder Woman Michelle Roxana. Muchas gracias Michelle, un saludo a la gente del Farand. Un saludo a toda mi gente de Farand, quiero que estén atentos porque ustedes también van a estar atentos a lo que va a ser mi participación en Filipinas. Va a ser un mes completo en el que toda Venezuela va a estar súper pendiente y emocionado hasta la noche final. Muchísimas gracias a todos ustedes. Gracias. 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 Gracias.